Nuestra llegada hemos accedido a la vivienda con facilidad, el incendio era en una sola habitación, la extinción ha sido relativamente sencilla, pero según hemos accedido a la vivienda, nos hemos encontrado con dos víctimas, una en el pasillo inconsciente y otra en una habitación. Lo primero que hemos hecho ha sido sacarlas fuera de la vivienda, iniciar maniobras de RCP con las dos, hasta la llegada de los sanitarios del SUMA y el compañero de Protección Civil de Alcorcón, que han continuado con las maniobras.